Orgulloso otra vez la cooperativa de lanzar un producto para el vecino a un precio totalmente social preparándonos lo que va a hacer alentar a nuestra selección argentina así que en esta oportunidad vamos a sacar a la venta a partir del lunes 12 hasta el viernes 23 inclusive o hasta agostar las 300 primeras unidades de televisores 50 pulgadas, full 4K, ultra HD a un precio, la verdad que un golazo de 66.600 pesos pagado en efectivo, débito o crédito en un pago obviamente que con las tarjetas que estamos manejando la financiación se va a un precio de lista de 74.000 pesos y de allí los recargo en 3, 6, 12, 18 y hasta 24 cuotas que estamos ofreciendo ¿Desde cuándo se pueden adquirir los televisores y cómo va a ser la modalidad? Sí, como cada producto que ofrecemos va a ser en Puerta de Fábrica en Avenida Perito Moreno 2063 de acá de Ushuaia, a partir del lunes 12 de septiembre desde las 9 horas hasta las 15 horas vamos a estar en Puerta de Fábrica También quería consultarte, ¿se tiene pensado quizás en otro lote más allá de este primero de 300? Sí, se está trabajando para poder adquirir otra cantidad de lotes la realidad es que también están interesados los vecinos de Río Grande en el día de hoy sacamos en nuestras redes sociales los frayer y ya hay mucho contacto sí avisarle a los vecinos de la ciudad de Tolwin que el día 9 de octubre vamos a estar allí en el festejo de los 50 aniversarios ofreciendo también nuestros productos Sin duda que una iniciativa más para colaborar con el vecino de la ciudad ofreciendo este producto en este precio, ¿no? Sí, siempre la cooperativa se caracteriza por eso, ¿no? por llegar al vecino con un muy buen producto que llegue directamente a sus hogares y con un precio social, sabemos que y agradecemos de antemano a los vecinos de Ushuaia porque siempre que ofrecemos un producto ellos nos responden de la misma manera ¿Cómo vienen trabajando por estos días? ¿Bien? La verdad que sí, nosotros tenemos un trabajo afazón con una empresa de acá de la ciudad de Ushuaia hasta fin de año, estamos haciendo lo que es la producción de microondas y televisores y bueno, pudimos adquirir en virtud de esas producciones un lote para poder hacer la venta local Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video